Yo siempre fui una persona como que hacía todo y tenía que tener control sobre todo y me parece que el cáncer vino a decirme, bueno, hay que parar, hay que conectar con otras cosas de la vida. Soy Cecilia Iglesias, tengo 47 años, vivo con mis hijos y mi marido Paolo, soy licenciada en psicología y docente, amo mi profesión, que tiene que ver con conectar al servicio del otro. Fui a uno de mis controles anuales como todos los años, cuando me hago la mamografía todo bien, cuando voy a hacerme la ecografía mamaria que me la hice en la Casa Hospital San Juan de Dios de Castelar con la doctora Virginia Seriani, noto que Virginia tardaba mucho y le pregunté, doc, ¿está todo bien? ¿Hay algún problema? Y me dijo, hay una imagen que no me gusta, es una imagen con bordes irregulares que hay que punzar. Bueno, yo ahí me angustié mucho, le dije que era mamá de tres chicos chiquitos y que tenía mucho miedo y me dijo, mirá, todavía no sabemos lo que es, vamos a hacer una punción y cuando tengamos el resultado, y yo ahí le dije, pero ¿cuánto hay de posibilidades que sea malo? Y me dijo, mirá, hay un 50 y un 50. Yo le digo siempre que es mi ángel de la guarda en esta tierra porque ella fue la que en ese momento me contuvo, nunca me voy a olvidar de ese día y después ni bien le mandé la foto de la orden, enseguida me dio el turno también, o sea, la semana siguiente yo me estaba haciendo la punción en Ramos Mejía y bueno, y ahí empezó todo lo que vino después, ¿no? Siempre estuve acompañada, que eso es fundamental, pero también yo siento que mi familia fue como un pilar fundamental, también obviamente la contención de los médicos, de mi psicóloga, por supuesto, pero la fe yo creo que siempre fue lo que me mantuvo con fuerzas y entonces cada vez que iba a un control o a hacerme un estudio o una ecografía o lo que fuera, o el centellograma óseo o lo que fuera, siempre pasaba a saludar a la Virgencita, siempre. El humor que a mí me sacaron fue a una biopsia, cuando estuve el diagnóstico sentí como un montón de emociones juntas, ¿no? Desde angustia, desde ya ansiedad, desesperación, pensamientos negativos constantemente, que me producían insomnios durante mucho tiempo, pero cuando retiro el resultado de la biopsia, me tranquilizó mucho el doctor Farías porque cuando le llevo el resultado, me dijo, todo esto es muy positivo, con lo cual a mí ahí, yo ahí me tranquilicé un poco, pero, me dijo, el tratamiento hay que hacerlo igual. Así que ahí empieza el proceso de la quimio y los rayos después, que fue largo, que fue difícil, pero bueno, que lo pude sobrellevar. Yo creo que lo que hace único al hospital es la calidad humana de los médicos. Yo valoro muchísimo eso porque en una situación como la mía y supongo que un montón de otros casos también, uno en ese momento necesita que el médico esté ahí, que no te suelte la mano, que sepas que podés mandarle un mensaje si te pasa algo. Y creo que eso es lo que resalto, digamos, de que ellos siempre estuvieron ahí, tanto Virginia como el doctor Farías, siempre estuvieron como acompañándome en ese proceso. Durante todo el proceso tuve ganas de escribir y dije, ¿por qué no un libro? Todavía no lo edité, pero bueno, ya va a salir en algún momento. Así que bueno, ahí en el libro voy contando y voy mechando un poquito con esto que te digo de la importancia de aprender, ¿no es cierto?, de lo que nos toca, porque a todos nos toca algo en esta vida, pero bueno, en esta que me tocó a mí, digamos que no fue fácil poder aprender y a lo mejor ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. Gracias por ver el video.